Fimpula Fimpula, Dani, muy bien Bien, Amé Bien la presión No te gira, no te gira, Amé Bien, bien, vamos, vamos Bien, Machel Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a gol, eh Aguanta, aguanta Bien, bien Vete, vete, vete Bien, vamos Vamos, vamos Vete, vete, vete Machel Vete, vete, vete Vete, vete, vete Espalte Vete, vete Vete Dani Vete Espalte ¡Vamos! 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 ¡Venemos bien toalento y vengan los povos! ¡Pensalo! maneira ¡Pensalo! ¡Venga, marina! ¡Marena! ¡Eh, David! ¡Aquí toca el Tashrap! ¡Han un poco de Oshay ahí, sal! ¡Hasta la afuera! ¡Perfecto! ¡Ahí estás perfecto! ¡Activosé, balones de dentro! ¡Activosé! ¡Ale, ataque! ¡Ale, ataque! ¡Ale, trinombe! ¡Ale,ầy! ¡Ahí está terminado con eso! ¡A con dos! ¡A con dos! ¡No! ¡Qué bien! ¡Arriba, asil! ¡No hay encima, al ver! ¡Aquí no le reen! ¡Solemos el Tashrap! ¡Ale,tv! ¡Deci, te decida! ¡Ale, les sigue, deben sólo! ¡Le siga... ¡Qué llegas de toño a Onélana! ¡Tracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!